Música Nuestra dirección de investigación y la dirección de docencia organizan este evento para que los académicos de la universidad se encuentren, que muestren lo que están haciendo en investigación, cuáles son sus proyectos, que conversen, que se integren. Este es un espacio de encuentro, eso es este encuentro de investigación que ya es el secto para poder conocernos y poder compartir. A veces ocurre que estamos en la misma universidad y entre los propios investigadores no se conocen. Se invita a todos los académicos e investigadores de la Universidad del Bío Bío y en este momento tenemos 25 ponencias de las seis facultades que tiene nuestra universidad. Se pretende que este encuentro aborde todas las áreas, de modo que también se genere una suerte de conectividad entre ellas. Esto que ahora se conoce como multidisciplinariedad se desarrolle a través de este encuentro. La presentación que hice consistió en presentar sobre investigación y docencia en educación universitaria. A mí se me invitó en el contexto de este encuentro de investigación que tiene que ver con investigaciones a nivel general de la universidad y también en docencia, entonces la idea era tratar de compartir con los colegas de la universidad elementos de la literatura internacional de investigación en el área, de manera de compartir con ellos para que puedan también ver lo que en otros lugares se hace y ver si algo de eso puede ser relevante para ellos. Principalmente lo que se busca es que los colegas se conozcan, como ya sabemos las distintas sedes que posee la institución muchas veces hace complejo esto de que los colegas se conozcan, que sepan en qué están trabajando cada uno de ellos, de modo de generar nexos y por qué no nuevas ideas y nuevos proyectos en los cuales ellos puedan seguir trabajando. ¡Gracias!